Pensar que salía conmigo. Y él, mi amigo. Me acuerdo cuando le dije... No, con Mara terminamos. Si hasta le di consejo. No le digas Marita, le encantan las rosas. Ahora eso sí, nunca, pero nunca se te ocurra tocarle el pelo. Lo odia. Se da el control, con sin piritione para la caspa y vitamina E, para dejarte el pelo suave y brillante. ¿En qué fallé, Mara? ¿Por qué cambiaste tanto? Nuevo se da el control.